Se encuentra disponible nuevamente la aplicación de enlace televisión, donde tendrán la opción de conocer las noticias, la señal en vivo y la información de días anteriores. Por medio de este dispositivo podrán conectarse y estar de cerca con la información de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Hace más o menos una semana está disponible en la plataforma de Google Play para descargar la aplicación nuevamente para dispositivos Android de enlace televisión. La pueden buscar en el Google Play para los dispositivos como enlace televisión y la encuentran, es un icono amarillo y la descargan. Ahí van a tener facilidades para acceder a las transmisiones constante del canal, a las noticias de primera mano y van a ser mucho más fácil todo para los usuarios. Es muy fácil la manera en que podrán ingresar para descargar y activar esta aplicación, teniendo en cuenta que se puede obtener en los móviles Android. La aplicación se descarga muy sencillo, uno le da clic, la busca, la descarga y ahí vamos a ver por ejemplo fácilmente, le da play y automáticamente da la señal. Aquí podemos ver las noticias, las últimas noticias del día, entonces uno simplemente busca la noticia, le da clic y automáticamente ahí vamos a ver las noticias. También tiene acceso a las últimas emisiones de noticias, puede entrar a las redes sociales, Twitter, Instagram, digamos conectarse. Y pues también va a tener la posibilidad de conectarse con el canal, entonces aquí incluso hay un link de WhatsApp y automáticamente te va a abrir el WhatsApp para que puedas comunicarte con nosotros. La invitación se extiende a la comunidad a tener en sus dispositivos móviles esta aplicación que lo mantendrá informado de los hechos de la ciudad y la región. La aplicación es liviana, no pesa mucho, sus teléfonos simplemente descargan, se van a Google Play, descargan la aplicación y la tienen a la mano. Cualquier momento cuando quieran estar, sintonizar el canal, cuando quieran ver alguna información, una noticia, simplemente entran por ahí y listo, fácilmente tienen acceso a todo.